hola qué tal majón y bienvenido bienvenida a la blizzcon, voy a decir el giroso de storm es la costumbre, soy Oli por segundo me conoces que no había hecho la intro que hago habitualmente y os voy a hablar un poco de aquí estoy a medio día del segundo día de la blizzcon y luego os voy a contar un poco lo que he hecho ya sabéis subido antes un vídeo de tour solo muevo esta mano estoy ahora de nuevo en el hotel con mi fondo ahí en plan más íntimo y puedo hablar con vosotros tranquilamente y grabar los vídeos por grabar vídeos por ahí en este plan y con todo el sonido es complicado ya sabéis con todo el ruido de fondo me refiero así que voy a aprovechar pues para contaros eso lo que he hecho lo primero que he hecho ha sido ir a probar el diablo 4 vale pero el diablo 4 quería grabar pero me han dicho que estás haciendo he dicho pero si soy media y lo ha ido a preguntar no sé qué y me ha dicho tienes que ir no sé me ponían pegas para grabar entonces he dicho bueno no pasa nada no pasa nada tal tendréis gameplays de diablo por ahí ahí estará a mucha mejor calidad no estará mi comentario en él pero no pasa nada porque ahora voy a comentar lo que me ha parecido a mí el diablo 4 desde luego han vuelto al diablo 2 a muchas cosas del diablo 2 porque yo lo que yo he visto he visto runas me han caído un par de runas y dol y vex me han caído vex era high rune y dol dol no verdad dol era media pero nada en el juego 20 minutitos me han caído dos runas una de ellas vex así que nos podemos olvidar del concepto este que tenemos de las runas del diablo 2 probablemente espero que haya rune wars las runas tenían por cierto uno a fijos individuales no me acuerdo que hacían pero todo a lo mejor te daba cuando se activa cuando se engarza da x velocidad ataque que también lo tenían en el diablo 2 pero eran más potentes a eso había una que te daba una cosa que me parecía me ha parecido bastante potente también me ha caído estoy hablando de luz pero después haré un repaso pues de otras cosas me ha caído dos legendarios cosa que no creo que sea común yo espero que luz se acerque más al diablo 2 que no al diablo 3 como era un demo y tenías un tiempo limitado supongo que a lo mejor en luz no podemos sacar conclusiones pero bueno me ha caído yo que sé un amuleto que activaba como zonas de rayos y después una maza que ni llegué a probar más a dos manos que porque se me acabó el tiempo teníamos un cronómetro y había muchísima gente muchísima gente creo que os lo he enseñado algún vídeo y eso que yo he ido prontito para probar las cosas el diablo 4 y que os decía la maza no sé no sé no sé qué hacía por cierto hay como cuatro slots de armas sólo probar bárbaro ha mandado tiempo a más y tenía como dos armas a una mano ahí para pegar a depende de la vida que usase sacaba unos un arma u otra tenía cuatro armas el tío dos en plan una mano y dos como a dos manos y las lleva ahí para ir por la espalda un par por abajo está chulo o sea vale después qué más me ha parecido que todo el mundo estaba jugando en el mismo mapa aunque no estoy muy seguro si porque eran filas de seis o siete a lo mejor eran mapas de seis o siete sean partidas individuales cada fila es posible no estoy seguro ojalá fuese todos en el mismo mapa no creo quizá era ambos como en el diablo 2 trabas una partida entraban x personas y en el mundo del diablo 2 esa partida había esas x personas que el diablo 2 eran 8 en el diablo 4 pueden ser no sé no sé cuántas meterán vale aparte de eso he visto que supongo que era el modo historia no sé cómo lo organizarán pero había cinemáticas y tal estaba guay las cinemáticas usaban el motor del juego estilo como en el warcraft 3 no he podido probar el warcraft 3 reforge lo siento y otras cosas pero bueno ya pasaré voy a intentar terminar con el diablo y os comento un poco de las otras cosas que más he visto en el diablo sólo había tres clases a podías elegir esto me ha parecido curioso no sólo podías elegir el sexo sino también la edad puedes hacer al menos en el bárbaro podías hacer bárbara bárbaro anciano que ya está cascaete el bárbaro y bárbara bárbaro joven zueros ha sido curioso y ya está no había tampoco muchas muchas opciones hay para hacerte el personaje simplemente eso joven sexo y edad que más he visto en el diablo 4 algo que me llama la atención estoy pensando supongo que habrá run of words así una cosa mientras que eran los libros de habilidades y había varios varios había un libro de habilidades y un libro de talentos los talentos eran más en el libro no era extremadamente amplio pero imagino que habrá otros niveles de personalización del personaje en cuanto a los talentos y en cuanto a las habilidades me he fijado que tenía nivel y eso es muy importante porque si las habilidades tienen nivel significa que probablemente vuelvan al sistema antiguo del diablo 2 de eso de buscar objetos con más a los niveles de habilidad no sé si os acordaréis que subías niveles de habilidad y después te ponían yo que sé un shako que te daba dos un no me acuerdo un maras te daba dos niveles de habilidad en plan globales yo creo que al haber visto me estoy dejando la mano a ver si puedo cogerlo con este texto sin tapar la cámara está aquí soy inteligente pensaba que era la de atrás ahora voy a descansar un poco este abrazo pues eso supongo que significa que habrá niveles es decir ítems con nivel de habilidad que te den más x a los niveles de habilidad también más x a ciertas habilidades específicas y puedes hacer una build buscando ítems con habilidades vale ya sabéis los que habéis jugado a nivel 2 a nivel 2 a diablo y no fuisteis nivel 2 sabréis a diablo 2 y no sabréis a lo que me refiero y los que no pues eso simplemente que las habilidades tienen niveles y a medida que les subes nivel por x cosas ya sea por subir tu nivel con personaje es que no lo sé porque no he jugado tanto o bien por los ítems pues ganan más haces más daño con ellas y tal y ese tipo de cosas vale escala así eso en cuanto a las habilidades que me ha gustado mucho verlo porque otro indicativo de que bueno ya no lo esconden de que han tirado hacia el diablo 2 hacia atrás desde luego la estética es mucho más oscura también está en un panel por cierto de arte del diablo y ahora había un panel en plan de de un poco de juego me lo he perdido a lo mejor lo llego al final ahora iré y en cuanto al arte pues pues ya ahí te enseñaban en tres pantallas había tres artistas uno que era en plan de arte conceptual otro era de moderado en 3d y el otro era de animaciones y un poco te enseñaban el proceso de cómo hacen las cosas y veías y te lo decían también veías la estética que era mucho más tenebrosa oscura y sangrienta sin pasarse porque a veces se ve que les llama la atención y no se pueden pasar tanto pero eso buenas y buenos me he llevado buenas sensaciones al haber probado el diablo 4 he podido probarlo poco como os he dicho y no he podido grabarlo desgraciadamente pero eso lo he visto bastante con mecánicas o la forma de ser la forma de ser el juego muy a lo diablo 2 he visto runas por ahí en el poco tiempo que he tenido así que me lleva una buena impresión espero que haya rune awards he mirado el mapa las habilidades los talentos lo que os he dicho he visto niveles en las habilidades en la rama de talentos no me ha convencido excesivamente ya os digo era una página no muy grande con varias posibilidades y tal y se lo iba subiendo pero tampoco en una demo de estas te van a enseñar mucho para ser lo justico de todas formas ya sabéis que tendremos acceso bueno tendré acceso a la beta porque todo el mundo que ha venido aquí a la blizzcon creo que ya tiene la beta del diablo 4 asegurada y lo podremos trastear un poco más en profundidad y sacar mejores conclusiones porque esto de probar las cosas 10 minutos es una basura por eso mismo es el diablo 4 es lo único que he ido a probar vale porque y ya termino porque más o menos creo que he hecho un resumen de mis sensaciones sobre el diablo 4 a la hora de probarlo cuando he salido del tema del diablo 4 de ahí de las supercolas y haberlo probado de los millones de ordenadores ahí con el diablo 4 cuando he dicho voy a buscar para probar yo que sé otras cosas y todo estaba petadísimo unas colas pero no os lo podéis imaginar brutal las brutales como puede la gente tirarse tantas horas haciendo colas no entiendo que no son horas porque precisamente por eso tenías un timer cuando probas el diablo porque era más o menos rápido 20 minutos por persona y había como 300 ordenadores que es que no cada 20 minutos pasan 300 personas que son bastante pero una serie de colas brutales no he podido probar el Warcraft Reforged no he podido probar a la muerte pero bueno eso ya os adelanté que no quería probarlo a la muerte porque prefiero hacer un vídeo ya en casa mucho más relajado y probándolo con tranquilidad porque si lo hubiese ido a probar supongo que me hubiesen dejado también pues eso 10 minutos 15 minutos para probarlo está muy limitado el tiempo aquí y prefiero hacerlo con tranquilidad después que más si el Loverwatch 2 el Loverwatch 2 ahí sí que había colas para probar el Loverwatch 2 que por cierto no sé muy bien no me entra muy bien porque ya sabéis que yo no he jugado el Loverwatch y no sé si jugaré al 2 que ha cambiado exactamente aparte de las misiones de historia ese momento era muy bien pero había muchísima gente el Loverwatch se ve que mueve cantidad ha sido curioso no sé si tanta gente como en el Diablo pero estaba ahí ahí y eso que el Diablo 4 no sé para mí es un anuncio glorioso casi que más desgraciadamente lo del autochess es cierto que no estaba desencaminado alguien me lo ha dicho en un comentario es que tampoco sé si llamarle autochess porque lo han metido dentro del Hearthstone y es una modalidad se llama Hearthstone Battlegrounds o algo así y lo juegas con las chapitas del Hearthstone tampoco he mirado mucho no lo he podido probar obviamente ya os he dicho que en cuanto he salido del Diablo 4 y he visto que todos los sitios estaban con incita cola he dicho voy a dar una vuelta me he ido al panel este de arte etc etc y he estado mirando otras cosas porque no no merece la pena hacer tanta cola para jugar 10-20 minutos no sé cuánto sea, a mí me ha parecido 10 minutos pero a lo mejor ha sido 15 o 20 no estoy muy seguro también te pasa el tiempo volando en cuanto empiezas a abrir árboles de habilidades miras habilidades, miras la optimización te haces una idea de cómo van a ir los objetos, cómo van a ir las habilidades cómo van a ir los talentos etc etc y después moverte un poco por el mapa, mirar el mapa, matar 4 bichos ese tipo de cosas ya vola el tiempo así que una mala noticia que no hayan metido el tema autochess en el Hearthstone se le hubiese dado un repunte que nos habría venido bien para el Heroes, de todas formas el Heroes ya sabéis lo que opino desde que dejaron de prestar atención yo considero que el Heroes, tanta atención mejor dicho Off the Storm es un juego que ya está perfectamente terminado y tiene todo el contenido que tiene que tener un MOBA es estupendo para jugar y es divertido si bien no tiene apoyo pues es lo que hay tampoco ha metido esta modalidad del Battlegrounds en el Hearthstone no sé si llevarlo autochess porque no lo he probado, lo he visto un poco y ahora es con los muñecajos del Hearthstone yo tampoco soy un gran experto en el Hearthstone también sí he visto que te salen muñequitos y supongo que los va a subir en el nivel pero eso es otro rollo, a mí me gusta solo tienes el tablero del Hearthstone entonces no puedes hacer colocaciones en planes estratégicas como en los autochess que pones unos muñequitos delante, otros detrás, etc etc para mí ha sido una mala noticia que no había metido el Heroes no creo que se considera autochess, se considera una modalidad del Hearthstone de juego de cartas sin más y no sé cómo les irá a ver si así repunta el... porque tienen problemas con el Hearthstone, se ve yo hubiese sacado un autochess y lo hubiese metido en el Heroes of the Storm sinceramente o lo hubiese hecho global, ¿vale? en plan... y lo hubiese llamado autochess de Blizzard es que da igual el nombre le pones un nombre si quieres pero en plan, pues eso, global y metes ahí cantidad de cosas mira que tienen cosas ¿qué más? no he podido probar la expansión del WoW también lo mismo o sea... además, dudo que juegue al Retail yo de esta Blizzcon como futuro contenido saco el Diablo ¿vale? el Diablo 4 Heroes of the Storm pues ahora cuando llegue a casa ya lo pensaré pero Diablo 4 fijo Retail WoW expansiones actuales lo dudo muchísimo ya sabéis que yo juego muchísimo tiempo al WoW y estoy jugando la Classic que es más en plan el rollo que me gusta a pesar de que sea revivido y de que no sea una Classic de verdad pues para entretenerlos también está bien está chulo si tienes tiempo para jugarla así que eso quizá pruebe o suba algo de contenido del Hearthstone de Battlegrounds a ver qué tal es al menos probarlo para ver qué es y quitando esto creo que no me ha dejado ningún anuncio gordo StarCraft 2 también ha sacado cosas en plan de de las misiones que hay estoy muy desconectado de StarCraft 2 a mí me gusta jugar ver jugar a los pros es súper interesante me encanta de hecho no he ido a ver ninguna partida en directo pero quizá me paso por alguna a ver ahí la gran final está chulo siempre veo los vídeos por ejemplo vi a Serral ahí estaban en medio del escenario estaba Serral que es un pro europeo de los pocos que están siempre al menos estos últimos años en las finales y tal y un coreano que no sé si era Dark o uno de estos y me hizo gracia verlos por ahí fue curioso estaban a unos metros creo que le hice una foto lo que pasa es que se ve lejos el arena esa que tienen del Overwatch se llama que es súper grande hice un par de creo que os la enseñé en un vídeo si no he hecho algunas fotos ya veremos qué hago con las fotos os la enseñaré intento enseñarlo un poco todo y quitando StarCraft yo creo que más o menos de las novedades las he tocado todas lo que he estado trasteando al menos esta mañana lo dicho Diablo 4 Diablo 4 for the wins ya veremos el resto tengo que trastearlo es que claro tenéis que pensar y esto es curioso o al menos es lo que me pasa a mí a lo mejor yo soy raro estoy loco que a mí yo estoy peor informado puedo probar cosas y tal pero puedo probar las cosas que me interesan es decir puedo picotear no puedo probarlo todo es imposible es imposible me volvería loquísimo y lo que me pasa que es lo que os estaba comentando por lo que a lo mejor me decís estás loco es que en mi casa yo me entero más de las cosas porque claro tú tienes internet que yo también tengo internet aquí pero estoy paseando todo el rato no estoy mirando internet obviamente tengo las cosas aquí tú estás miras internet y miras tienes toda la información a tu alcance puedes mirar lo que has sacado del Overwatch lo que has sacado de tal en un segundito lo tienes toda la información y me entero mucho más yo desde aquí como invierto el tiempo en probar cosas en mirar cosas ahí de cerquita y tal en tocar cosas y mirar cosplays y yo que sé que por cierto no he hecho ningún vídeo de cosplays ni nada pero tampoco es mi rollo pero si he hecho fotos y a lo mejor con las fotos hago algo pues eso que me entero menos de las cosas de aquí estando aquí excepto de las cosas a las que asisto de los paneles a las que asisto obviamente fui a leer Heroes of the Storm he ido a uno del diablo fui a otro del diablo me parece y el más importante creo que me lo voy a saltar porque voy a llegar tarde porque estoy haciendo esto pero da igual porque así relajo un poco de comida que por cierto acabo de comer todo muy bueno me han tratado súper bien ya os haré más vídeos en plan de estos resúmenes cuando se me organice la cabeza pues cuando esté en casa ya os contar un poco en plan un resumen total o algo así de toda la experiencia o ya veremos ya veremos en cualquier caso esto es lo que os quería contar un poco sobre todo del diablo 4 mi experiencia ya que lo he podido probar para que yo que sé os llevéis también una impresión vosotros me parece que tiene muy buena pinta pero claro al principio siempre lo parece tampoco nos vengamos muy arriba aunque después del fail del diablo inmortal y del poco reconocido como gran sucesor del diablo 2 que fue el diablo 3 yo creo que con este diablo no pueden fallar y por lo que yo he visto lo han encaminado bien al fin que ya era hora ahora habrá que ver exactamente la dificultad las penalizaciones por muerte si no eres hardcore si hay si siguen con el sistema de paragon que espero que no o sea que está bien que puedas escalar infinito pero el infinito yo prefiero más el sistema del diablo 2 que a partir de nivel 90 tardabas la vida en subir y nivel 99 era un desafío brutal a que sea infinito rollo con paragon infinitos que la gente se pone a farmear y después es repetitivo todo el rato haciendo lo mismo pero con bichos distintos el rollo falla y a mi este rollo no me ha gustado mucho espero que no sea así y creo que no va a ser así creo que va a ser más rollo diablo 2 que el prima la itemización por encima de subir nivelicos vale que es más importante buscar runas super raras y este tipo de cosas espero que sea más así me ha dado muy buenas impresiones ese es el resumen del vídeo o sea si no has visto nada de lo que he dicho ahora y te conectas y me enchufas ahora resumen del vídeo buenas impresiones del diablo 4 porque me parece un buen sucesor al menos va en la línea del diablo 2 podríamos pasar del 2 al 4 prácticamente y la animación por cierto con lo que abrí en la blizzcon muy chulo muy chulo es que fue super molón ese momento fue super molón yo al principio lo veía y decía esto ¿qué será? o sea tiene pinta de diablo pero este es el diablo 4 porque no reconozco a la gente era raro era raro pero solo podía ser el diablo 4 obviamente muy chulo muy chulo muy chulo y ya está ¿qué más? nada más que contaros supongo que de aquí a un rato de aquí no se va a subir otro vídeo a lo mejor o quizá no sé os he enseñado un poco con vídeos es cierto que he hecho mucho más videoblog de este hablando que vídeos de cosas pero ya os lo he dicho alguna vez considero que es mejor que os den mis opiniones porque seguro que podéis ver vídeos de mejor calidad de contenido en yo que sé en las cuentas de Blizzard por ejemplo ¿sabes? que yo quería hacerlo por ejemplo con el diablo 4 quería grabaros yo delante del ordenador ahí que no podía grabarme jugando porque hubiese aguantado el móvil y jugado alguna mano no tenía sentido pero grabar ahí la pantalla y decir mirad como mola ahí enfocando estoy aquí y enseñaros a la gente que había y tal pero no me han dejado no me han dejado así que de lejos sí lo he enseñado un poco creo y os he enseñado un poco las instalaciones está muy chulo ya os hablaré de ello que me pongo a hablar y me repito y no paro no paro de contaros cositas sin más diablo 4 perfecto ya veremos cuando llega que esa es otra esa es otra muy buena esa es otra que hay que tener en cuenta espero que de momento o sea que haber cumplido un poco vuestras expectativas en cuanto al contenido yo he intentado manteneros informados sobre todo y también daros una perspectiva de lo que ha sido para mí el viaje que ahora estoy muchísimo más relajado y distendido desgraciadamente se acerca el final de la BlizzCon pero al principio estaba mucho más nervioso y esas cosas ya me visteis estaba acojonado ahora estoy ya en plan si dura dos semanas más yo ya estoy acostumbrado aquí a ese hecho en América que gacha que tengáis un buen día tarde noche y nos vemos no sé si en otro vídeo de la BlizzCon a lo mejor sí a lo mejor no o si no ya en casita con resúmenes y cosas no sé y en el Heroes y en el Diablo y en el WoW y en el... haremos cosas de todo chao chao